Hola, soy María Jesús Vera y en este vídeo lo que voy a hacer es intentar explicaros en qué consiste esta primera tarea, que se corresponde con la actividad 2 del bloque 1 de la asignatura de la organización y gestión del uso de las TIC en la enseñanza. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta actividad? Pues se trata de analizar un espacio que está de alguna manera enriquecido con las tecnologías de la información y la comunicación. El espacio que yo he elegido para esta tarea es el Learning Café de la Universidad de Glasgow, Caledonia. El Learning Café está dentro del centro Saltitec y Aglutina, pues tres espacios básicamente, cafetería, biblioteca y sala de estudio. Está dividido en cinco plantas y en cada una de esas plantas encontramos diferentes espacios, unos de trabajo un poco más colaborativo, más social, otros de trabajo más silencioso para mayor concentración, espacios de consulta de documentación, etc. Los espacios donde se da lugar el proceso de aprendizaje lo determinan, son claves para el éxito o no de este aprendizaje, para determinar también lo que podemos y lo que no podemos hacer, las actividades que están a nuestro alcance y las que no. Este espacio es muy flexible, tiene flexibilidad de agrupaciones, de tipo de estudio, de diversidad de opiniones, etc. Por la gran afluencia de gente que se da en el entorno, con lo cual lo hace un espacio muy interesante. Además, la universidad pone a disposición de sus estudiantes diferentes recursos y tecnologías que hacen que al tener esa disponibilidad, pues que puedan ser muchísimo más creativos en el tipo de actividades, en el tipo de proyectos que puedan presentar, etc. Una vez que están descubiertos estos requisitos más técnicos. Siguiendo a los creadores de este proyecto, del programa, diremos que el aprendizaje es un proceso social. Y este espacio precisamente lo que favorece es esa sociabilidad, esa interacción, ese trabajo colaborativo y cooperativo, que es tan importante y tan interesante. Los comentarios que dicen, tanto alumnado como docente, dejan ver el éxito y la utilidad que tiene este espacio dentro de la universidad. Lo que yo he hecho para analizarlo, básicamente lo podéis encontrar todo aquí abajo, debajo de este vídeo. Es, en primer lugar, un documento en el que hay un análisis un poquito más exhaustivo, más redactado del entorno, con una tabla y debajo del documento una presentación hecha con Prezi, de una manera mucho más visual, con imágenes, con ideas un poquito más clave, de lo que yo he podido extraer, lo más interesante que he extraído del proyecto. Aparte, hay un subapartado de esa pestaña Actividad 1, en la que hay una explicación un poquito más exhaustiva, más definida del proceso llevado a cabo para la realización de la actividad. Bueno, pues eso es todo. Espero que os animéis a consultar los diferentes recursos que he subido, a ver la bibliografía junta al documento y que os guste mucho. Un saludo.